El Acodo de la Eucaliptus Torrellana Aquí tenemos el Acodo de la Eucaliptus Torrellana a casi un año de haber sido cosechado si se fijan mucho ha cambiado, era solo un palito el año pasado cuando lo coseché se miraba así le han salido ramas por todos lados, hojas aquí pasó algo muy interesante que esta parte de la corteza se murió y como que se hizo un auto shari entonces todo este pedazo del árbol ya tiene madera muerta por sí sola toda esta parte de acá atrás todavía está viva o sea tiene posibilidades de que le salvan más ramas no sé si fue una pregunta o un comentario que me hicieron en YouTube o en Facebook que este nunca iba a tener la conicidad de un árbol normal por ser un Acodo es cosa de paciencia o sea ya las raíces le han crecido un montón y acá abajo voy a mostrar un acercamiento en un segundo ya empieza a mostrar señales de engrosamiento del tronco acá abajo porque a medida que va creciendo las raíces porque si se recuerdan este es un Acodo se va engrosando el tronco esto el sistema este siempre del contenedor más pequeño sobre uno más grande esto está completamente anclado enterrado lo que quiere decir que si ya hay raíces que ya se escaparon del contenedor pequeño al grande entonces eso también hay que voy a tener que ver de cortar esas raíces cosa de evitar que alguna raíz grande se convierta en la raíz predominante de este árbol y si la llego a cortar pasado más tiempo pueda matar el árbol aquí está lo que les estaba comentando el tema de solo tener paciencia con un Acodo aquí si se fijan esto el año pasado cuando lo planté esto no estaba entonces a medida que han ido creciendo las raíces del tronco el árbol sí está empezando a engrosar en la parte más de abajo aquí está lo otro que les comentaba que sucedió por accidente algo natural toda esta parte de la corteza el árbol se murió si se fijan esto ya está esto está seco esto es madera muerta y aquí está el callo de la corteza de la parte viva del árbol también hay pedazos de madera muerta y para arriba como se fijan si ha crecido un montón entonces mi plan original cuando lo coseché y lo puse en este contenedor era de convertirlo en un literati ahora me la estoy pensando no sé si tal vez sea buena idea volverlo a codar y sacar dos árboles más pequeños o dejar este palo delgado que viene a cumplir casi con las especificaciones o guías de un literati y agarrar tal vez esta rama y empezar a doblarla para abajo y entrenar esta rama como la única rama del literati y dejar estas grandes de acá arriba de sacrificio en este minuto no sé qué hacer creo que voy a tener que pensarme el otro poco tal vez recurra a mis amigos en las redes sociales a ver qué me recomiendan bueno ya pasaron varios días y nuevamente me volví a volcar a las redes sociales y hablé con amigos conocidos y desconocidos acerca del tema la opinión general fue casi que unánime pero vamos a ver un par de comentarios de aquí mi amigo Max por whatsapp dice no lo hagas literati y dice que la madera muerta no es tan vista en esta especie y que lo deje crecer como árbol natural lo que pasa es que Max es fan de los torlianas igual que yo me encantan esos árboles entonces él quiere que lo deje crecer así tal y como está y que no lo haga literati tampoco gracias Max David Anderson dice bueno él vota por acodarlo y sacar dos árboles más pequeños y el amigo de la india compañero ahí de la escuela de Nelly Stoyanova estudiamos juntos ahorita la escuela está un cacho abandonada porque Nelly está un poco enferma él dice giving it a long trunk chop ah él dice trunk chop entonces si es que Apsar es un cachito radical para sus cosas gracias Apsar pues trunk chop y acodar vendría a ser casi que lo mismo entonces vendría a ser básicamente la misma idea de convertirlo en en un árbol más pequeño de ahí que más ok ah Gustavo Ramírez amigo mío también él dice también definitivo acodar y multiplicar la verdad es que si seguimos aquí tengo un montón más de comentarios que es básicamente lo mismo opinión general es acodar estoy de acuerdo pero creo que no lo voy a acodar en dos y creo que voy a partirlo en tres porque voy a dar mi razón del porque al haberse hecho aquí la madera muerta haberse podrido esta parte del tronco si yo lo dejo muy alto o lo parto por la mitad aquí todo está como tres cuartas partes de ambos árboles van a quedar con un lado completamente muerto entonces solo van a salir ramas como que la mitad del árbol en cambio si este lo corto realmente bajo al minuto de salir una rama y yo tomarlo de nuevo líder ese nuevo líder si va a tener va a estar vivo y va a tener cambium o corteza por todos lados entonces ya puedo desarrollar un árbol completamente nuevo que va a tener un pequeño detalle de madera muerta en la base lo mismo con este de arriba tengo la suerte de que para arriba la madera muerta se va juntando entonces creo que sí tal vez sería bueno dejarlo a esta altura y este otro como de esta altura y con lo que queda aquí en medio realmente no sé si será buena idea sacar un tercer árbol o descartarlo por esa misma razón ya que solo va a tener va a haber un gran trazo de estos nuevos árboles pequeños que van a quedar con ramas solo por una mitad y tal como estaba comentando Max la madera muerta no es una característica muy normal de los torrellanos entonces tal vez lo dejamos como detallito y pero bueno es hora de acodar el acodo del acodo y bueno aquí tengo todo lo necesario para hacer un acodo tengo ya la bolsa de plástico que va a llevar el medio cinta aislante que lo bueno que tiene es que esas estires entonces ayuda a dejar apretado tijeras normales la turba de sphagnum o el musgo que va a ser el medio en donde van a crecer las raíces una navaja la maravillosa hormona enraizante y el papel de aluminio que se pone para reflejar los rayos del sol y que no haya mucho calor dentro de la bolsa entonces el primer corte lo voy a hacer a esta altura quiere decir que las raíces van a salir de aquí vamos a quedar con un árbol como de una cuarta el detalle de cómo hacer el acodo no lo voy a explicar porque eso ya lo he explicado muchas veces y cualquiera de ustedes que esté viendo este video que no sepa cómo se hace un acodo aéreo en el en este canal de youtube el de corcal trees hay un video que se llama acodo aéreo paso a paso pueden ir a ver ese para que entiendan bien primero qué es lo que es un acodo aéreo para qué se usa y por supuesto cómo se hace bueno siempre es un buen indicador cuando uno hace un acodo cuando la corteza sale fácilmente quiere decir que estamos haciendo esto en un buen momento a quitar el cambio si se fijan se empieza a oxidar automáticamente en menos de un minuto se empieza a poner café bueno nunca está de más repetir el cambio hay que interrumpirlo por completo porque si queda aunque quede un poquitito microscópico de cambio eso va a dejar que el árbol sane la herida y que no salgan raíces si se fijaron fue la capa de cambio la que se oxida automáticamente al entrar en contacto con el aire entonces esto que tenemos aquí ya obviamente es madera y por eso no se está oxidando ahora de ponerle su bolsita le voy a poner una bolsita extra grande porque si quiero asegurarme de que vaya a tener un montón de raíces antes de hacer el corte bueno que tiene esta cinta eléctrica es que como se puede estirar deja un sello bastante bueno entonces con estos con los acordos la idea es siempre dejar esto bien sellado cosa de no tener pérdida de humedad no hace mucho aquí en youtube me estaban preguntando cada cuanto se riega el acodo o el medio que uno deja dentro del acodo la respuesta es nunca si esto queda bien regado perdón bien sellado el musgo va a mantener su humedad durante todo el tiempo que sea necesario y no es necesario regarlo claro a veces uno tiene problemas este específico este acodo todo como lo tuve que hacer en el bosque tenía pérdida de humedad entonces tuve que hacerle un hoyito a la bolsa y estar yendo al bosque cada par de días con una jeringa a echarle agua entonces ahora le estoy poniendo la maravillosa esta hormona enraizadora ya estamos listos para poner el musgo ya estamos listos para poner el musgo vamos a hacer ahora un poco de este plástico de cocina que eso nos sirve para apretar todavía más todos los papeles de aluminio tienen un lado brillante y un lado mate la idea es dejar el lado brillante hacia afuera acabamos de hacerle un acodo al acodo y ahora solo queda esperar este en particular no sé si será normal de esta especie o de este árbol en particular demoró como dos meses y medio cuando se lo hice a la ramo original el año pasado entonces me imagino que va a demorar lo mismo sin duda va a sacar raíces porque es un árbol saludable entonces en aproximadamente unos dos meses voy a estar revisando el acodo para ver cómo va y ver cómo van las raíces así que voy a postear una actualización cuando ya vaya a separar los troncos gracias por ver el canal gracias por ver el canal gracias por ver el canal Gracias.